Música Esta es la oración de la serenidad Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar Valor para cambiarlas que si puedo Y sabiduría para discernir la diferencia Reflexiones diarias De alcohólicos para alcohólicos Reflexiones diarias De alcohólicos para alcohólicos Reflexión El 21 de septiembre La última promesa De pronto comprendemos que Dios Está haciendo por nosotros lo que por nosotros mismos No podíamos hacer Alcohólicos Anónimos Página 78 La última promesa del libro grande Se hizo realidad para mí en el primer día de mi sobriedad Dios me mantuvo sobrio ese día Y todos los más días en que le permití a Él obrar en mi vida Él me da la fortaleza El valor y la orientación para cumplir con mis responsabilidades en la vida Y para que pueda llegar a otros Y para que pueda llegar a otros y ayudarles a mantenerse sobrios Y a desarrollarse Él se manifiesta en mí Haciéndome un conducto de su palabra De su pensamiento y de sus actos Él trabaja con mi ser interior Mientras yo produzco en el mundo exterior ¿Por qué Él no hará por mí lo que yo no pueda hacer por mí mismo? Tengo que estar dispuesto a hacer su trabajo Para que Él pueda funcionar con éxito A través mío Del libro Reflexiones diarias De Alcohólicos Anónimos Pensamiento del día Continuamos con el cuarto Quinto Sexto Séptimo Y décimos pasos Al hacer un inventario moral de nosotros mismos Debemos enfrentarnos a la verdad tal como es Debemos dejar de seguir escapando Debemos hacer frente a la realidad Debemos vernos a nosotros mismos tal como somos Debemos admitir abiertamente nuestros errores Y tratar de corregirlos Debemos tratar de ver en qué hemos sido faltos de sinceridad Impuros Egoístas E indiferentes No hay que hacer esto y después olvidarlo Hay que hacerlo cada día de nuestras vidas Mientras existamos Nunca terminamos Con el análisis De nosotros mismos Estoy haciendo un inventario diario De mí mismo Meditación del día Al mejorar nuestras vidas Tenemos una ayuda Que no alcanzamos a ver No hemos sido criados con la capacidad de ver a Dios Eso sería demasiado fácil para nosotros Y no tendríamos mérito al obedecerlo Se necesita un acto de fe Correr la aventura de creer Para comprender el poder invisible Sin embargo Tenemos amplia evidencia De la existencia de Dios en la fortaleza Que muchas personas han recibido a través Del acto de fe Estamos en una caja de tiempo y espacio Y no podemos ver a nuestras almas Ni a Dios Tanto Dios como el espíritu humano Están fuera de las limitaciones del tiempo Y del espacio No obstante La ayuda invisible Es efectiva ahora Aquí mismo Esto se ha comprobado En el cambio que ha habido En muchas vidas Ruego que pueda tener la gran ventura De creer Pido que mi visión No se nuble por el obstáculo Intelectual Hermandad Hermandad WhatsApp Hermandad WhatsApp Hermandad WhatsApp Meditación diaria del suelo por hoy Oración 21 de septiembre La oración requiere práctica Y debemos recordar que nadie nace sabiendo Texto básico Página 53 Muchos empezamos la recuperación sin experiencia con la oración Y nos preocupaba no saber las palabras correctas Algunos recordábamos que lo habíamos aprendido en la infancia Pero no estábamos seguros de seguir creyendo en ellas Fuera cual fuera nuestro origen en recuperación Nos esforzamos por encontrar las palabras que hablarán de verdad desde el corazón A menudo la primera oración que intentamos es un simple pedido de ayuda a nuestro poder superior para mantenernos limpios cada día Quizás pidamos orientación o valor o sencillamente recemos para conocer la voluntad de Dios para con nosotros y la fortaleza para cumplirla Si tenemos dificultades con nuestras oraciones, podríamos pedir a otros miembros que compartan con nosotros cómo aprendieron a orar No importa si rezamos por necesidad o por placer, lo que cuenta es seguir haciendo el esfuerzo Nuestra experiencia con los doce pasos y nuestra concepción personal de nuestro poder superior Determinarán nuestras oraciones A medida que evoluciona nuestra relación con este poder, nos sentimos más cómodos al rezar Con el tiempo, la oración se convierte en una fuente de fortaleza y consuelo A menudo y con buena voluntad, buscamos ese recurso Solo por hoy, sé que la oración puede ser algo sencillo Empezaré por donde estoy y practicaré Para algunos, orar es pedir ayuda a Dios Y meditar es escuchar su respuesta Aprendemos a tener cuidado de pedir cosas concretas Rezamos para que Dios nos muestre su voluntad y nos ayude a cumplirla En algunos casos, nos muestra su voluntad con tanta claridad que nos resulta fácil verla En otros, nuestro ego es tan fuerte que no podemos aceptar la voluntad de Dios Sin una nueva lucha y una nueva rendición Si pedimos a Dios que elimine las influencias que nos distraen La calidad de nuestras oraciones suele mejorar Y notamos la diferencia La oración requiere práctica Y debemos recordar que nadie nace sabiendo La experiencia se adquiere con tiempo y mucho esfuerzo Buscamos a través de la oración un contacto consciente con nuestro Dios En la meditación lo logramos El undécimo paso nos ayuda a mantenerlo Es posible que hayamos conocido muchas religiones y disciplinas de meditación Antes de llegar a narcóticos anónimos Algunos terminamos destrozados y completamente confundidos con esas prácticas Estábamos seguros de que era voluntad de Dios Que consumiéramos drogas para alcanzar un estado de conciencia más elevado Muchos nos encontramos en estados rarísimos como resultados de tales prácticas Jamás sospechamos que los efectos devastadores de nuestra adicción Fueran la raíz de nuestros problemas Y seguimos hasta el final cualquier camino que nos ofreciera esperanza En momentos tranquilos de meditación La voluntad de Dios puede hacérsenos evidente Aquietar la mente mediante la meditación Nos ayuda a lograr una paz interior Que nos pone en contacto con el Dios que llevamos dentro Una premisa básica de la meditación Es parar la mente De otro modo es difícil Sino imposible alcanzar un contacto consciente Para poder hacer algún progreso Debe detenerse esa habitual sucesión ininterrumpida de pensamientos Así pues Nuestra práctica preliminar Debe tender a parar la mente Y a dejar que los pensamientos que surjan Mueran de muerte natural A medida que la meditación del undécimo paso Se convierte en realidad Dejamos atrás nuestros pensamientos Yo soy responsable Cuando cualquiera Donde quiera Extienda su mano pidiendo ayuda Quiero que la mano de alcohólicos anónimos esté ahí Y por eso Yo soy responsable Ay papaya de Celaya Ay papantla Tus hijos vuelan Vámonos perras ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!